Correda Producciones El PEN, más top de misiones para todo el Paraguay Para Julio López, fuerza Julio Loma Verde, fuerza Te metiste a escondida, te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo y vivías tranquilo Te metiste Te metiste en la guarida de un lobo herido Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste Te metiste ¿Cómo dice, capelú? Vamos a bailar, arriba Al capelú Te metiste Te voy a amar, te voy a Aunque no quieras Ya no podré Esconderca Mi triste pena Produciré Tu nombre hasta el cansancio Que aunque mis labios De tanto hablar se estén secando Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor Y te pedí mi corazón Que luché contra todo Para que tú eras mía Y no lo pude lograr Un día más Y otro Que no te tengo Ya no podré Viviré Porque te quiero Renunciaré Tu amor Aunque me duela Y me iré lejos Donde no tenga pena Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué Que te entregué todo mi amor Y te pedí mi corazón Que luché contra todo Para que tú eras mía Y no lo pude lograr DJ Axel Machuca Correda Producciones Lo siento mucho Así es la vida Son cosas que pasan Y jamás Podré tenerte Me he equivocado Siento llorar Porque sé que nunca Tú serás para mí Déjame abrazarte Una vez más Quiero para siempre Tu recuerdo Hoy que estamos solos Y que tú te vas Déjame besar tus labios Una vez más Mañana cuando te vayas Lloraré tu adiós Y cuando te veas Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor Lo siento mucho Así es la vida Así es la vida Son cosas que pasan Y jamás Podré tenerte Me he equivocado Y estoy llorando Porque sé que nunca Tú serás para mí Déjame abrazarte Déjame abrazarte Una vez más Quiero para siempre Tu recuerdo En mí Hoy que estamos solos Y que tú te vas Déjame besar tus labios Una vez más Mañana cuando te vayas Mañana cuando te vayas Lloraré tu adiós Y cuando te veas Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor Señor Morita Producciones El pein Más top y dimisiones Para todo el Paraguay Ya no llores muchachín No estés pensando en él Eres apenas un nariz Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidar Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad AJ Axio Machuca Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh 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 Gracias por ver el video.